Amigos, nuevo video en el canal y arrancamos señores con las camisetas, las stats y la face de la liga MX, la primera división de México, la liga BBVA MX de México Arrancamos con los rayados, rayados con pocas caras escaneadas No tenemos mucho más de lo que tenía antes Recuerden que se vienen escaneos de tigres Hay que ver si llegan para este FIFA o para el que viene También los estadios, junto con lo que serían los estadios también de Pumas Nunca llegó la actualización de la Azteca Y bueno, cosas que tiene la liga mexicana, una licencia que cuesta Cuesta un billetín y que la verdad que ESPOR no le da mucha importancia No le dan el trabajo que realmente se merece una liga como la mexicana Podría ser interesante con varios escaneos Con más estadios Armando algo con la CONCACAF, un torneo junto con la MLS Podría ser interesante sumando algunos equipos de Centroamérica Pero de momento eso no está en los planes de la gente de ESPARTS Pasamos ahora a uno de los equipos que fue escaneado El año pasado, a fin de año pasado Habíamos avisado en nuestro Twitter Que América y Pumas habían sido escaneados en Estados Unidos Y así llegaron los escaneos de América y Pumas este año en FIFA 20 Se hicieron desear, se tardó un poquito Pero llegaron este año 8 a 79 Y también esos escaneos hizo que se vayan distribuyendo jugadores de esos dos equipos Se vayan distribuyendo a lo largo de la liga Está pasando eso también en varios equipos Acá tenemos un Peralta nuevo de la América Nuevo escaneo Con Chivas Un Chivas que por qué no tiene escaneo Chivas, raro que Chivas no tenga escaneo Ni uno, ni una cara creada por lo menos También sigue el tema de los kits de los arqueros Creo que de 18 equipos de la liga mexicana 6 solamente tienen los buzos de arquero Después tienen los arqueros genéricos Los buzos de arqueros genéricos Pumas Uno de los equipos escaneados En el FIFA 20 Estos escaneos permitieron que varios Que varios equipos ahora tengan Por lo menos uno, dos, tres jugadores Con escaneo en su equipo Cosa que antes no pasaba Ahora por lo menos algunos Que otro creo que Necaxa tiene dos o tres Y así se fueron sumando algunos equipos Le dieron el plus No solamente en la liga mexicana También pasa en la Serie A Pasa en la liga española Pasa en la Premier Ahora con la Bundesliga Y sobre todo con los traspasos En el continente europeo Que quizás jugadores de Inglaterra, Alemania O España migran a Italia Y Italia se va llenando de jugadores Con caras escaneadas Tenemos acá el Toluca Pasamos del Toluca Con Mancuello 72 En la Argentina Ahí tenemos la cara de Ortega 62 Tenemos la cara de Saldívar Arquero Así que bueno Se van nutriendo De dos equipos escaneados Algunos ya van llegando más Guzmán Tigres ¿Por qué Tigres? No tiene escaneo Bueno Va a llegar señores Los pocos que tienen Jignac ¿Por qué tienen Jignac? Este escaneo del año Más o menos 2014 Con el Marsella Sigue estando en FIFA 21 Una manera que lo actualicen Esperemos que sí Que llegue pronto Los escaneos de Tigres Lamentablemente ahora Con todo este tema de pandemia Se va a complicar Pero bueno Estaría bien que tenga El estadio de Tigres Y que estén los escaneos De los jugadores Como también el estadio Del Pumas de Luna Tiene que llegar El estadio de Pumas Así que bueno Ojalá que llegue Y así suben más contenido Al fútbol latinoamericano Vargas con el Atlas Conti Angulo Reyes Márquez Tenemos a Malcorra Y a Costa Mirá Ahí tenemos A Costa Que si no me equivoco Viene del Amiric Soccer Malcorra Trensibarra De América Mirá Atlas Ya ligó Tres caripelas ¿Ves? Como se va nutriendo El juego Con los fichajes Diferentes ligas Y diferentes equipos Que antes no tenían Caras reales Se va llenando De jugadores Con caras reales Así que bueno Cuanto más jugadores Con caras reales Mucho mejor Sobre todo Para aquellos que jugamos Modo carrera Que les gusta jugar Con los jugadores Con la cara real Necaxa Fazi Chávez González Acá vamos a sumar Algunos también Ahí lo tenemos A Domínguez Barragán 67 Punto alto Salas Capitán 69 Leyva 69 Leiva 69 No tenemos a Cabrera 67 con cara También Así que bueno De a poquito Se van nutriendo Todos los equipos Con escaneos En el fútbol mexicano Que llama la atención Que una liga Como una mexicana Que pagan tanto Que es tan exclusiva Que mueve Mucha gente No le den Tanta ola No le den Tanto No le den Tanto Yo pensé Que era una liga Que iba a explotar Cuando explotó La MLS Era una liga Que iba a venir A la par Y no La dejaron Bastante de lado Recién ahora Están dándole Un poquito Más de importancia Y seguramente Se van a venir Cosas interesantes Para la liga MX Y también Para la liga Argentina De a poco Se van sumando También equipos Como Boca Y San Lorenzo El próximo año Seguramente Vamos a tener Escaneos Y el estadio Mientras que Vemos el Santos Laguna Con 70 Despreciados 75 De Gorriarán Pachuca 70 Ustari Ustari Pachuca 70 76 Murillo Para el Pachuca Que También tiene Los buzos De arqueros Genéricos Eso no puedo Entender También Una liga Como la mexicana Con los buzos De arqueros Igual que la liga Argentina Así O sea Eso es como Una dejadez Da una mala imagen A la liga Que los buzos De arqueros No tengan Los reales Porque no creo Que sea un tema De licencia Tampoco Pero bueno Es algo que pasa Todos los años Y que creo Que va a seguir pasando Para toda la vida Alcalá 71 Norrea Velázquez Cervantes Vera Sepúlveda Montes Ramírez Silveira Para los gallos Blancos De Querétaro Orellano Escamilla Ahí ya tenemos Otra caripela Nueva Para nueva Una caripela Que se suma A otro equipo Mexicano Que no tuvo escaneos Robles También Ahí tenemos Robles El defensor Esa es una cara Nueva Que no se vio En FIFA 20 Recién la vemos En FIFA 21 Pero es De los escaneos Viejos Así pasa Querétaro Un equipo Más En la liga MX Vamos a Puebla Con Biconis El uruguayo 75 Angulo Fernández González Salas Martínez El Puebla Álvarez 73 Rodríguez 62 Chumacero 71 Tenemos Herrera Con 65 Y Calipela Otro que llega Con cara Al fútbol Mexicano Y así de a poquito Se va nutriendo La liga MX De nuevos escaneos Equipos que no tenían escaneos Con escaneos Ahora Cota 75 Navarro 74 Barreiro Tesillo Mena 78 Mirá que bien Mena Del León 77 Montes Y así vamos pasando Los jugadores Campbell El costarricense Con 74 Campbell González Rodríguez León Isaias Godínez Para el León De la liga MX Campbell 74 77 78 Mena Como el punto alto De León Tijuana Orozco 77 Con también Buso de arquero Genérico 77 Orozco Como uno de los mejores arqueros De la liga MX Barbona Para el juego Lex Arras Include Avellaneda Atlético Tucumán Con 74 Vázquez Leal Bárcenas Guzmán Díaz Bolaños 73 Pasa así Tijuana Tijuana Con puntos altos Castillo Barbona Y en el arco Orozco Pasamos De la Atlético San Luis 71 Buso Genérico También Alvarado 69 70 Para Barrera Para Barrera Ahí tenemos Con cara Mira 70 Tenés una carita 75 Para Quiroga Tenemos una carita Más Acá en el Atlético San Luis Werner El exatlético Rafael Aboca Atlético Madrid En el Atlético San Luis Catanán Abundis García Cadete Torres Mendoza Y Nava Para el Atlético De San Luis De la Liga MX Y vamos a ver Si queda alguno más O ya llegamos a los 18 Nosotros Tenemos Juárez Vázquez Acá también tenemos Una cara nueva Que la vimos en la beta Pero La vamos a ver ahora Que también se suma A este FIFA 21 Bendieta Mendoza Ahí lo tenemos A Mendoza Se suma Palos El argentino Hernández López Castro Radvan Rubio Mañón Los jugadores De fútbol Club Juárez Que tienen Una cara Escañada Por lo menos Lo tienen A Mendoza Con 68 Este es Marco Fabián Este no tenía Cara escaneada Antes Me estoy confundiendo Con otro Fabián Y Mazatlán Cerramos con Otra cara nueva Esta cara estaba en la beta La vemos ahora en el FIFA 21 final En el Mazatlán Que pasó Monarcas Pasó a ser Mazatlán Tenemos a Fraga En el arco Una cara nueva Que no se había visto En FIFA 20 Escañadas De los equipos anteriores Rodríguez Con 72 Otra cara Escañada Para monarcas Para ex monarcas Vargas Otra cara más Que tenemos Y como van llegando Caras Al fútbol mexicano De a poquito Se van distribuyendo En los diferentes equipos Moreno Del Ángel Arce Rodríguez García Y Valdivia Así llegamos señores Al Mazatlán Y cerramos Los 18 equipos De la Liga MX Bueno Esperando por Novedades Con Pumas Y Tigres A lo largo del año Seguramente Quizás Va llegando más Para FIFA 22 Quizás Novedades De Arrayados También Hay que estar atentos Síganme en las redes sociales Que seguramente Vamos a estar subiendo Ahí todas las novedades Que tengamos De la Liga MX Y nos estamos viendo En un próximo video Chau